¡Ve a mirar! ¡Va a mirar con el corazón! ¡Y no vuelve a ver! ¡Ve a comprar el agua con el aceite! ¡Ve a ser encontrador! ¡Y cuando la sentí a ser! ¡Y cuando se alineó con sueños! ¡El mundo tiene un enemigo! ¡Y cuando la sentí a ser! Y con algo que tos sin tierra Me invento todo mundo después ¡Está abierta! Que no te lo beso, no sepa la tierra Porque nunca te trajo alicio de un pico Y ya vuelvo a atreverme No puedo saltar en la palpa de ella ¿Quién quiere tu compañera? ¡Algámonos de casa mío! ¡Quiero que vuelvo al frente! ¡Un saltado en el camino perdido! ¡Que no te lo han olvidado! ¡Soy el que no pierde sitio! ¡Soy el perico! ¡Aguanta tu vida! ¡El que soy! ¡El que no me te he! ¡Agué, tílas! ¡El que soy! ¡El que no me te he! ¡Canta mi peor que no! ¡Esa es lo increíble! ¡Uuuh! ¡Es muy bien, muy bien! ¡Es muy bien! ¡Aguanta tu vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!